Carlos, ¿cómo le va? Buen día, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buen día, Tavo. Sí, estamos acá aún en Buenos Aires, así que a la distancia. Bueno, bueno, los saludamos a la distancia entonces todavía en Buenos Aires con las reuniones. Para ultimar detalles y tener todo bien claro, ¿no? Con respecto a este bono que nosotros venimos diciendo. Los jubilados no tienen que hacer nada, lo van a recibir directamente, pero sí tienen que inscribirse los trabajadores informales, los monotributistas categorías A, B y también los monotributistas sociales. Exactamente, Tano. Bien decías vos, es interesante o importante separar los dos refuerzos, ¿no? Uno es el de jubilados y pensionados, que es un refuerzo de 12.000 pesos a pagarse en el mes de mayo, en el cual no hace falta realizar ningún tipo de trámite. Es un refuerzo que se le paga a todos los jubilados y pensionados que perciben hasta dos haberes mínimos, o sea, hasta 65.260 pesos con 80 centavos. Digamos, el sistema automáticamente lo va a determinar y se les va a pagar de manera automática, sin realizar ningún tipo de trámites a partir del día 9 de mayo para los DNI terminados en cero. Y bueno, como sucede en general con el ANSES, ¿no? Una terminación de DNI por cada día hábil, o sea, el DNI terminado en 1 lo cobrarán en 10 y así sucesivamente. Así que ese es el refuerzo para jubilados y pensionados. Y por otro lado tenemos en los trabajadores y trabajadoras más vulnerables, digamos, que están atravesando una situación un tanto más compleja. Hablamos de trabajadores y trabajadoras informales, monotributistas sociales, trabajadores y trabajadoras de casas particulares, monotributistas categorías A y B, que bien decías vos, que en ese caso sí estamos ya en el proceso de inscripción, Tano, acá sí es importante aclarar que es obligatoria la inscripción, no lo va a percibir quienes no se inscriban independientemente, y acá ya voy y me meto un poco, Tano, en las consultas ya que nos han llegado muchas por las redes sociales y nos han hecho mucho, ¿no? Es imprescindible inscribirse, hay mucha confusión entre este refuerzo y el ingreso familiar de emergencia, no tiene vínculo con el ingreso familiar de emergencia, no tiene relación, digo, pueden haber algunas características que se compartan, pero primero que no es familiar, digo, no lo puede cobrar, digo, si no tienen marido y mujer, por generalizar, digamos, ¿no? Si ninguno de los dos tiene trabajo registrado, o ambos son monotributistas A o B, se pueden inscribir ambos. Y lo importante que sucedió, y una de las confusiones en el ingreso familiar de emergencia, al menos en las últimas etapas, quienes percibirán la Asignación Universal por Hijo Nútero, se tenían que inscribir. Acá es imprescindible que todos y todas se inscriban, porque lo que espera el ANSES es que, además, quien lo vaya a percibir, exprese su voluntad de querer percibirlo. Así que estamos, bien decía, en el proceso de inscripción, es un refuerzo de 18.000 pesos, que se va a pagar la mitad, 9.000 pesos en el mes de mayo y 9.000 pesos en el mes de junio. Bueno, va, digo, importante en base a las dudas, es compatible, vuelvo a repetir, con la Asignación Universal por Hijo, por embarazo, con el progresar, con el potenciar trabajo. Y, bueno, digo, hay una declaración jurada que se va a llenar a partir del día, desde ayer hasta el día 28. Pueden ir actualizando los datos, ingresando en el MianSES, y ya a partir del día 28 van a tener que llenar una declaración jurada, se va a habilitar una declaración jurada para expresar la voluntad de querer percibirlo y, por otro lado, ya seleccionar la CBU en la que lo van a querer percibir. Consultas que surgen, Carlos. Si hay una familia que tiene al marido o a la mujer, digo, ¿no?, con trabajo formal en blanco, cobrando, y la otra parte, factura, está dentro de los monotributas AOS, A o B, ¿le corresponde o ahí se toma el monto familiar para ver si efectivamente le corresponde o no? No, no. En este caso, Tano, este refuerzo es individual, ¿no? Para mayores de 18 años hasta 65 años, que cumpla con otra serie de requisitos, ¿no? Va a tener un análisis socioeconómico, digamos, ¿no?, que esas personas no hayan gastado promedio en los últimos seis meses mensualmente más de dos salarios mínimos vitales y móviles, que no tengan un vehículo que tenga un año de antigüedad, ¿no?, un cero kilómetro que tenga menos de un año o que tengan dos vehículos o que tengan propiedades de ciertos valores, que tengan embarcaciones, aviones, digo, ¿no? Un filtro socioeconómico como lo que suele hacer lances, pero es individual, digamos, ¿no? Se analiza en un caso, en este caso, que ejemplificamos, se va a analizar la situación patrimonial, y bueno, y en este caso, digamos, si fuera monotributista categoría A o B, ya está cumpliendo con ese requisito. Así que, vuelvo a repetir, Tano, es individual, digamos, no existe, como existió en el ingreso familiar de emergencia, un análisis del grupo familiar. En este caso, es individual, se toma a cada persona mayor de 18 años de manera individual para hacer el análisis. ¿Los de categoría C, totalmente afuera o depende del monto? Porque hay muchos que están en categoría C, pero facturan poco. No, no, no. En este caso, están incorporados solamente los monotributistas y las monotributistas sociales y categorías A o B, sí, independientemente, digo, porque aprovecho Tano, porque es otra de las preguntas, si no están al día, ¿no? Si no tienen al día el pago del monotributo, esto es independiente, ¿no? Monotributistas categorías A o B solamente están alcanzados, sin importar si están al día o no están al día, ¿no? Estamos hablando de un refuerzo por una situación excepcional, así que ese análisis no se realiza. Le sigo trasladando algunas consultas que nos llegan. Si es monotributista, sí, pero no lo, o sea, paga apenas el monotributo, no factura, está en una situación compleja. Ya con el solo hecho de ser monotributista, sí, no le corresponde. Exactamente, no están alcanzados. Son los monotributistas sociales y categorías A o B. Bien. Le doy paso a Agustina Fedino, que también tiene consultas. A o B. Hola, Carlos. Buen día. Sí, dos cortitas. Buen día. Nos preguntan por las pensiones no contributivas. ¿También tienen este bueno de 12 mil pesos? Sí, Agustina. Están incorporados en el bono, volvamos al primer bono, el de jubilados o refuerzo de jubilados y pensionados. Es para todos los jubilados y pensionados que cobran hasta dos haberes mínimos, incluyendo todas las jubilaciones y pensiones del SIPA y las pensiones no contributivas. Así que hablamos de jubilaciones, pensiones y las pensiones no contributivas, la pensión universal para el adulto mayor, pensión por vejez, pensión de madre de siete más hijos y pensiones por incapacidad. Bien. Y lo otro que nos están consultando y enviando mensajes es que intentan meterse a la página y la página o está caída o no les deja cargar los datos. ¿Qué podemos decir en esos casos, Carlos? Bueno, Agustina, sí, eso se habló ayer en la conferencia de prensa acá y decía Fernanda Roberta, ¿no? Ahí ANSES se hace cargo de esta política pública, con orgullo, ¿no? Por ser un organismo tan importante, la verdad es que son millones y millones quienes van a acceder, no tenemos todavía el número preciso, digamos, y hay que esperar las declaraciones juradas y demás, pero en estos horarios, digamos, como recomendación, Agustina, nosotros decimos que entre las ocho y las catorce horas nuestras oficinas están abiertas, por lo tanto, todo el trabajo en el área de sistemas, digamos, de toda la sobrecarga propia del organismo y del trabajo cotidiano, más todos quienes están intentando ingresar a actualizar sus datos y demás. Así que, como recomendación, Agustina, se está trabajando fuertemente desde el área de sistema, pero bueno, si es para agregar una recomendación, por ahí sí fuera del horario de atención del ANSES, o sea, después de las catorce horas, los fines de semana, el sistema tiene... Exacto, menor sobrecarga, por lo tanto, mejor desempeño. Bien. Carlos, le agradecimos el contacto, le mandamos un abrazo y que tenga un buen retorno. Si quiere cerrar con algo que se nos haya quedado fuera de nosotros, lo puede hacer ahora, ¿eh? No, no, y por si agrego algo, Tano, recordemos, es un proceso que se inició ayer, actualizar los datos, lo importante es ingresar, actualizar los datos, desde el ANSES necesitamos saber quiénes son quienes intentan acceder, así que actualizar esos datos a través de mi ANSES, en el caso de que haya alguna dificultad para blanquear la clave de seguridad social, pueden acercarse a nuestras oficinas. También es importante, quienes no tengan una CBU, que vayan abriendo una cuenta bancaria, en cualquier banco, existen las cuentas únicas que son gratuitas, porque a partir del próximo jueves 28 ya van a tener que llenar la declaración jurada, expresar la voluntad que quieren percibir el refuerzo y, por otro lado, seleccionar la CBU. Así que estamos en ese proceso hoy en día y, bueno, es importante que vayan realizando esos trámites. Así que, solo eso para agregar. Carlos, le agradecemos, ¿eh? Buen retorno. Muchas gracias. Hasta luego. Carlos Gallo, en contacto con nosotros, titular regional de ANSES desde Buenos Aires.